Tú y yo jugando a que salte la presión y todo se haga fuego Y será así hasta que salte la presión Y cuando salte la presión te leo lo que te escribí Tú y yo cantándole a las amapolas Riendonos que el río llora y escuchando lo que te escribí Tú y yo bailando alrededor del río Leyendo lo que yo te escribo Bebiéndole y dejando ir Bebiéndole y dejando Bebiéndole y dejando ir Bebiéndole y dejando Bebiéndole y dejando ir